Hola gente brava de Larry Bros. Ferra les saluda a su amigo El Bicho. Hoy quiero compartir con ustedes una novena negra a cargo del autor Ryan David Young, Crimen en directo. Esta es una historia que a primera instancia se siente como un rompecabezas mal armado porque nos cuenta diferentes historias, diferentes casos de personas que viven dentro de un vecindario. Está ambientado en la década de los 60, 70 y empieza con el apuñalamiento de una mujer a pocos metros de su casa. Los gritos de dolor y de terror se escuchan en todo el vecindario y vemos como la gente que vive en este vecindario no hace nada por tratar de ayudarla. Cada uno está sumido de su propio problema. Está por ejemplo la historia de un joven a quien han llamado para participar en la guerra de Vietnam pero se siente obligado a cuidar de su madre enferma está también la de un marido infiel, la de un soldado confundido y que se quiere suicidar la historia de un policía corrupto, un enfermero abusado está también una pareja que decide hacer un intercambio de parejas y termina en algo feo en fin, o sea, está lleno de una amalgama de historias que, como les digo, en un principio se siente como un rompecabezas desordenado pero que poco a poco se va amalgamando hasta formarse en un todo y te das cuenta de que todas estas historias responden a este título que es crimen en directo. Y es que cada una de estas historias tiene ese elemento, el crimen pero no un crimen encaretado, un crimen discreto sino un crimen a la vista de todos. Hablamos de crímenes que tienen el permiso de sus participantes hablamos de crímenes que tienen una cierta audiencia si bien dentro de los personajes está un policía descarriado hablamos aquí de historias que tienen esa corrupción descarada si podríamos denominarlo de alguna manera la novela está escrita en un lenguaje bastante cinematográfico lo que lo hace muy digerible tiene en total, siempre me olvido decirles esto 246 páginas, 246 páginas la edición que yo tengo es de RBA y si se pueden, y si pueden ver la letra es mediana, con bastante interlineado cada capítulo, como toda novela negra o de misterio de policía, mejor dicho los capítulos son bastante cortos cada capítulo que empieza por un número te cuenta una historia de un miembro del vecindario y se va intercalando no vas viendo el avance de cada una de estas historias de hecho que en un inicio me sentí un poco desorientado porque pensaba que me iban a contar únicamente la historia de esta chica que la cuchillan pero luego como se abre hacia todas estas historias como que decía, oye, ¿qué trata esta vaina? no entiendo pero cuando ya vas avanzando el libro te das cuenta de que, oye, qué chévere esta cosa o sea, va más allá de contarte una historia es un libro que tiene todo un concepto dentro de sí todos los elementos representan algo y eso es lo genial que tiene la historia no es únicamente una historia bonita de suspenso no, no, es más este es un libro que conseguí gracias a un intercambio que hice con mi amigo Fernando que ya lo conocen en el canal y él me intercambió esta y una de la segunda guerra mundial que ya les hablaré de ese libro más adelante cuando lo lea y de verdad lo he disfrutado muchísimo, muchísimo le doy 5 estrellas 5 estrellas totalmente recomendado y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por ver si eres nuevo en el canal recuerda que los jueves los jueves estoy subiendo reseña literaria ¿ok? los jueves estoy dedicándolo al tema Booktube o también los viernes puede ser o sea, puede ser jueves y viernes dependiendo de qué tanto contenido tenga ¿ok? los martes estoy subiendo clases de japonés así que no te sientas desorientado si de repente aparece el martes hablando de cosas que no tienen nada que hago en libros y los miércoles es algo variado puede aparecer Shinsei que es un japonesito que vive acá en este canal o puede aparecer también Chai o puede aparecer también Yo ¿ok? nos vemos a un próximo video suscríbete si no estás suscrito chao chao chao